Bienvenidos queridos espectadores, una jornada más aquí a Canal Sierra de Cádiz, a este Noticias Sierra de Cádiz, este espacio que cada vez es más plural en cuanto al tipo de contenidos que tenemos en el mismo, de hecho esa es la intención, que esto se terminará convirtiendo en un espacio más abierto a todo tipo de contenidos y sobre todo a su participación, que para nosotros es la clave, hacer la televisión que ustedes quieren en la comarca de la Sierra de Cádiz y en la que ustedes participan, pero hoy con un sabor muy carnavalero que estamos aquí en Canal Sierra de Cádiz, de hecho incluso si vieran lo que no se ve del plató, la cuarta pared que se le suele llamar en estos casos, pues tengo ambiente carnavalero incluso, no para este programa, para este programa habrá pinceladas como cada día, sino que debo de recordarles que esta noche a las 9 de la noche, especial carnaval de bornos aquí en Canal Sierra de Cádiz. Un programa que intentará llevar un poquito del carnaval de bornos, intentarás haceros partícipes de un carnaval encerrado, fijarse si eso es difícil. Bueno, pues lo vamos a intentar, pero lo que digo siempre, darle vida, darle forma, intentar que esto esté a la altura de lo que es la calle, de los pasacalles, de los disfraces, de disfrutar de las coplas, lógicamente quien lo vea va a terminar diciendo, es que esto no es el carnaval, el carnaval de la calle, esto no, me he quedado, me he quedado falto, eso ya lo sabemos de antemano, pero bueno, intentaremos que haya muchos protagonistas a hablar con mucha gente que hacen posible el carnaval, que este año pues están viviendo un carnaval diferente y es lo que nos queda, es lo que nos queda. Bueno, la pandemia parece que no nos va a permitir, bueno, ya no nos va a permitir disfrutar de esta celebración como de muchas otras. Una pandemia que hoy pues nos volverá a dejar seguro titulares en cuanto a los datos, el primero que ya nos deja y que ya tenemos es que ya están abiertos perimetralmente hablando los pueblos de los que hablábamos ayer, que son ocho en la comarca más los cuatro que ya había y eso a pesar de que ayer no me cansé de repetir que se abrían mañana, sábado, ¿verdad? De la noche del viernes al sábado, o sea, al sábado por la mañana ya podrán salir. Un servidor se hartó de decirlo, una vez, otra vez, otra vez. Y sí, es verdad, es verdad que yo decía que era mañana sábado, pero también es verdad que la Junta de Andalucía ayer sobre la marcha pues dio a conocer que adelantaba 24 horas hace esa apertura. Así que por eso hoy os digo que ya están abiertos, porque fue una decisión de última hora, una decisión que tomó, como decimos, la Junta de Andalucía, el Comité Territorial, porque los datos dicen que son tan positivos que al final se adelantaba 24 horas. En resumen, en la provincia, no me voy a centrar solo en la sierra, sino en la provincia, por si quieren ir a algún sitio, por si tienen que ir a ver un familiar, porque si el familiar tiene que venir a verlos. Ojo, es muy importante que tengamos en cuenta que esto sigue en marcha, que siguen los contagios, que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, nosotros nos informamos de cómo está la situación de cada uno. Pues de momento sigue encerrado Grazalema, sigue cerrado Olvera, sigue cerrado Puerto Serrano, hay más municipios cerrados en nuestra comarca, como por ejemplo Espera, bueno no, Espera no, perdón, El Gastor, también está cerrado Benaucaz y está cerrado Bornos. Eso en la comarca. Se abren o se unen a los que ya estaban abiertos y por tanto nos quedamos ya con más municipios abiertos, ocho en la comarca, ya son doce los que están abiertos, pero siguen con cierre perimetral, pues entre ellos muchos de la sierra, Alcalá del Valle, Algeciras, Barbate, Benaluz, Bena Ocaz, Bornos, Cádiz, Castellar, Chiclana, Conil, El Gastor, Medina, Rota, San Fernando y Vejer. Los tres primeros, Grazalema, Olvera y Puerto Serrano, simplemente es que están además cerrados los comercios no esenciales. Le voy a pedir a los compañeros que incluso me quiten esta imagen, que os la voy a enseñar, os la voy a enseñar de nuevo y vamos a hacer un repaso nuevo, pero quiero estar en el directo de la salida de la manifestación que tienen los hosteleros de Arcos, que creo que están a puntito de salir desde el centro comercial, las tiendas de Arcos, al lado de nuestros montaditos. Fíjense, esas son las imágenes, de momento ya saben, hoy se manifiestan. Un servidor no va a estar en esa caravana, pero está con ellos, que lo sepan, los que tienen que saberlo o los que lo quieran saber, que a lo mejor no le interesa a nadie, pero se lo digo. Como hostelero también, apoyando estas manifestaciones, aunque hoy me puede más el deber profesional de estar aquí en riguroso directo. Eso es ahora mismo, 12 y 9 minutos de la mañana, la caravana va a partir y va a partir desde el centro comercial, las tiendas de Arcos, desde la zona, bueno, yo os iba a decir, junto al Cien Montaditos, porque os quiero hablar de Cien Montaditos, así de claro. No, hombre, estamos ahí, estamos ahí en el parking del Carrefour, para que todos nos entendamos. Y ahí están los hosteleros esperando, vamos a hablar con ellos. Es verdad que hemos aprovechado el momento antes del inicio de la manifestación para que ellos pudieran salir en el momento en que consideraban que debían de salir, que nos dijeron que querían salir con mucha puntualidad, al final ya llevan retraso. Pero bueno, y los hemos estado grabando y demás, pero lo vamos a poner en muy pocos minutos, porque es una grabación de hace nada. De hace 5 minutos no hace que han terminado nuestros cámaras, como pueden ver. Pero esa imagen sí que es en directo, de momento la manifestación está ahí, no ha comenzado a andar, ahora os lo seguiré diciendo. Pero voy a volver a los cierres perimetrales, voy a volver a los cierres. Bueno, ahora salen, vamos a ver el momento de la partida de esa manifestación de los hosteleros de Arcos, que se van a mover por las calles del municipio, en coche, también decían en motocicleta a quien quisiera acompañar, y que van a ir por las calles, como decimos, de Arcos, van a ir a la barriada de Gédula, también van a ir a la barriada del Santiscal, todos solicitando unas ayudas para un sector que está sufriendo y que no para de sufrir. Así que hoy son ellos los que llaman un poco la atención, teniendo en cuenta que les obligan a cerrar en muchos momentos, que las limitaciones son las que son, y que prácticamente se ha demonizado al sector hostelero, comercial, porque también estaban llamados los comercios, sin tenerse evidencias de que, bueno, estos sean los lugares con mayores problemas de contagio, ni muchísimo menos, pero se ha demonizado al sector, y ellos hoy protestan y se manifiestan por eso mismo, porque se entiende que, bueno, si se les impide hacer su labor, pues se tiene que reconocer también ese impedimento y se tendrá que reconocer en forma, ya se piden incluso ayudas directas. O sea, no he estado contando, pero veo que van un buen número de coches, así que podemos decir que de momento bastante secundada esa manifestación. Estas son las antiguas caravanas para pedir votos, ¿verdad? Pues en este caso no van a pedir votos ni muchísimo menos. Van a reclamar su pan. Los hosteleros, los comerciantes, los hoteleros, o sea, todos unidos en esta manifestación, y bueno, siguen los coches, siguen los coches, o sea que de momento veo gran acogida, bastante, bastante acogida. Eso es en riguroso directo, 12 y 12 minutos de la mañana. Nadie da más. Me suele gustar, decía a mí, ¿verdad? Nadie da más. Pues en riguroso directo el inicio, la partida de esa manifestación, que hoy está convocada en Arcos de la Frontera. Os daremos cumplida cuenta y más datos sobre la misma en una entrevista que que hemos realizado hace escasos minutos, pero será ahora mismo. Yo estaba contando el tema de los cierres perimetrales, que hay muchos aleos, hay muchos líos. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde no puedo ir? Pues partimos de que la provincia está cerrada. La provincia está cerrada. Es decir, los que tenemos familia en otras provincias y que a lo mejor estamos deseando verlos, que es así, además, que es así, además, pues no nos podemos seguir moviendo a otras provincias. No podemos ir a Sevilla, no podemos ir a Málaga, no podemos ir a Huelva, no. No se puede salir, esté la situación que esté, cada municipio. ¿Vale? Pero luego, dentro de la provincia, pues tenemos pueblos que están en el nivel 4, grado 2 de emergencia, en el nivel 4, grado 1 y en el nivel 4, grado 1 sin cierre perimetral. Podríamos distinguirlos así, como se ve en este gráfico de la Junta de Andalucía. Nivel 4, grado 2, eso quiere decir pueblos que están con cierre perimetral, además de cierre de comercios no esenciales y hostelería. Estos van a estar así hasta la semana próxima. O sea, siete días se van a mantener, todas las medidas que os voy a decir que hay ahora mismo tomadas, se van a mantener siete días, a menos que el gobierno diga lo contrario. Ahí están Grazalema, Olvera y Puerto Serrano, que no van a recuperar sus comercios y su hostelería, al menos durante una semana. En el nivel 4, grado 1, con cierre perimetral, tenemos Alcalá del Valle, Algeciras, Barbate, Benaluz, Benaucar, Benaucaz, Bornos, la capital, Cádiz, Castellar, Chiclana, Conil, El Gastor, Medina Sidonia, Rota, San Fernando y Bejer. Estos pueden tener abierta su hostelería, su comercio no esencial, pero ni se puede entrar ni se puede salir. Es decir, si usted vive en un municipio que ya no está en cierre perimetral, no puede visitar Alcalá del Valle, no puede visitar Benaucar, no puede visitar Bornos, salvo por cuestiones justificadas. Y luego tenemos los que están en el nivel 4, grado 1, que ya son la mayoría, entre ellos 8 de la comarca, que ayer se unían a los 4 que ya estaban. Tenemos Alcalá de los Gazules, Algar, Algodonales, Arcos, Chipiona, El Bosque, El Puerto, Espera, Jerez, Jimena, Los Barrios, La Línea de la Concepción, Puerto Real, Paterna, Prado del Rey, San Martín del Tesorillo, Sanlúcar, Tarifa, Trebujena, San Roque, Torre Aláquime, San José del Valle, Setenil de las Bodegas, Ubrique, Villaluenga, Villamartín y Zara de la Sierra. Si usted vive en uno de estos municipios, puede visitar cualquier otro municipio, el resto sea la causa que sea, siempre cumpliendo las normas generales. Horarios de cierre de establecimiento de negocios, medidas de distancia, seguridad, de aglomeración de personas que no pueden ser más de 4, de toque de queda que a las 10 de la noche tiene que estar en casa, todo eso hay que cumplirlo. Pero es cierto que estos municipios ya no están cerrados perimetralmente. Además, los últimos que se han unido, que en la comarca ya decimos son 8, cuando iban a abrir era mañana, pero finalmente ya están abiertos. O sea, ya si usted quiere desplazarse a Jerez, al puerto, a Chipiona, puede hacerlo. Si vive en uno de estos municipios de la sierra, ¿dónde está? Volvemos a decir que nosotros hacemos un llamamiento a la calma, a la tranquilidad, a cuidado, que todo está como está. Pero por otra parte, tenemos el deber de informar por si tienen a bien o tienen necesidad de moverse, que sepan si están arriesgando o si no están arriesgando, si están en lo correcto o no están en lo correcto. Y la realidad ahora mismo es esa. Se puede mover a ciertos municipios, a otros no. La clave es, los cierres perimetrales son para entrar y para salir. Esa es la situación, ¿vale? Eso es como ahora mismo está la situación en cuanto a la comarca de la sierra de Cádiz. Y en cuanto a la provincia. Hoy he añadido los pueblos de la provincia, como pueden ver, y lo he hecho precisamente porque sé que mucho, pues pueden tener un familiar en Jerez, pueden tener... A ver, seamos sensatos. Cuando decimos, ¿se puede visitar Jerez? Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, ¿ustedes de animar a la gente a que se vaya a comprar a Jesús? No. De hecho, no estamos haciendo eso. De hecho, yo les voy a animar a que compren en los comercios locales. Fíjense lo que les digo. Pero bueno, aún así, no lo decimos para que la gente vaya en trompa a la Eresú. Eso ya está en cada uno, lógicamente. Pero hombre, deben de entender también que a lo mejor tenemos gente que, oye, pues mis padres viven en Jerez y llevo sin verlos dos meses y yo quiero pasar a ver a mis padres, guardando todas las medidas, lógicamente, pero quiero verlos. Bueno, pues ya sabe usted que se puede mover a Jerez. Las normas, cuando van para un lado, van para un lado, cuando van para el otro, van para el otro. Nosotros la contamos. Ahora ya cada uno que haga lo que considere que tiene que hacer. Lo digo porque luego sabemos los censores de redes sociales, los censores de todo esto, que dicen, es que decís, estáis motivando, queréis que la gente se mueva, queréis que vaya a la Eresú. Las ganas que tengo yo que la gente se vaya a la Eresú. Ninguna. Pero bueno, me da igual. Pero vamos a lo que vamos. Esa es la realidad y nosotros la contamos. Y a partir de ahí que cada cual haga lo que le dé la gana. Lógicamente. Si os lo digo siempre en las elecciones, que votéis, que os de la gana. No estoy aquí para convencer ni de una cosa ni de otra. Ni de la contraria. A veces no sabe ni uno lo que tiene que hacer. Como para decirnoslo a vosotros. Que soy bastante mayorcito, inteligente y me dejo. Bueno, vamos a ir al repaso informativo de esta jornada. Vamos a comenzar con algunas noticias del día. Yo hoy digo que tengo ganas de hablar de carnaval. Y tengo ganas de irme al carnaval de Borno. Que me voy a ir esta noche en directo a las 9 de la noche. Pero por otra parte, vamos a ir ahora al aspecto noticiable de esta celebración y vamos a escuchar a Ana Camas como responsable de la celebración de esta fiesta en Borno. Que este año pues estaría ya metido en la primera semana de celebración del carnaval, pendientes de la segunda. Pero bueno, actos de coronación, actos de pregón, actos que este año pues no hay. No hay. No hay y no queda más remedio que aguantarse porque no queda otra. Vamos a ver lo que nos cuenta Ana Camas de la celebración de este año del carnaval. Que se está pretendiendo que haya algo virtual. Pero bueno, lo que se puede. Pues este año, este 2021, hemos vivido un carnaval. Bueno, estamos viviendo un carnaval muy diferente, muy distinto porque no estamos pudiendo celebrarlo como conocíamos hasta ahora. Como ya anunciamos en otras ocasiones, el Consejo del Carnaval junto con el Ayuntamiento de Borno y Coto de Borno, estábamos trabajando en la elaboración de una serie de actividades online para que no pasara en blanco este año, este 2021, este carnaval 2021. Las actividades se vienen desarrollando durante esta semana. Han sido una serie de conferencias. El lunes tuvo lugar la primera de ellas con la presentación del libro de Jorge Garrido, Carnaval de Borno, Son mis coplas del siglo XX. La verdad que es un libro bastante interesante en el que se empieza a escribir la historia del carnaval de Borno. Se da un buen repaso por todas las agrupaciones en las que participa Jorge Garrido, que no son pocas, durante el siglo XX. Y por lo que digo que se empieza a escribir la historia del carnaval de Borno porque empieza hace bastantes años ya Jorge Garrido a aparecer en agrupaciones y a participar en las primeras agrupaciones. Yo creo que es de los actuales. Es una de las personas que más historia tiene dentro del carnaval de Borno. El martes tuvo lugar el anecdotario basado en el caso de éxito de una agrupación. Fueron los duendes, Piensa en Verde, era el nombre real de esa agrupación. Y fue una agrupación que salió en 2004 y que tuvo muchísimo éxito porque estaba conformada por todos, casi todos, menores de edad, todos juveniles menos algunos, pero no se notaba la diferencia. Y la verdad que crearon, a ellos les gusta llamarse que fueron una agrupación transgresora y la verdad que crearon un anti y un después. Fueron los primeros que vendieron chapitas en Borno para financiar la parte de la agrupación. Sacaron una carroza ese año en la cabalgata y movían a casi toda la juventud de Borno. Y la verdad que echamos un rato bastante agradable con ellos el martes por la tarde. Después, ayer miércoles, tuvo lugar la tradicional mesa redonda que se celebraba todos los miércoles del carnaval aquí en la Casa Ordoñe, pero esta vez fue también de forma online. Donde algunos de la Murga, María Dolores, una de las mejores colaboradoras del Consejo del Carnaval, y Pichín, nos presentaron el tema de papelillos, serpentinas y pitos, cómo era la decoración antigua en el carnaval, cómo antiguamente los papelillos se realizaban a mano y ahora los compramos, o cómo se hacían los pitos de caña, o cómo iba a vestir a una murga antiguamente. La diferencia con las agrupaciones de ahora, las chirigotas de ahora, que casi siempre llevan un tipo, no siempre la ropa del día a día con unos flecos o algo así, como iban las murgas. La verdad que el ciclo de conferencias ha tenido muy, muy buena aceptación. Había días que hemos rebasado la línea de las 100 visualizaciones en directo y sé de muchísimos compañeros que aún lo siguen viendo grabados. Nos da muchísimas gracias la gente que está fuera del pueblo porque han podido disfrutar un poco del carnaval de Borno, recordarlo, y así no ha pasado en blanco este año. Y de cara al fin de semana también tenemos guardado alguna cosilla, mantener pendientes de las redes sociales, porque algo más sacaremos en este fin de semana, habrá una sorpresa. Y el viernes por la noche, a las 9 de la noche además, tendremos un programa en directo aquí en Canal Sierra de Cádiz, donde algunos de los personajes más relevantes de cada uno de los sectores del carnaval de Borno nos contarán sus anécdotas acerca del carnaval y conectaremos también en directo con algunos carnavaleros que se encuentran, que se encuentran lejos del pueblo. Os invito a todos a que disfrutéis esta, este programa, que estéis atentos a las redes para ver la sorpresa que nos queda y aquellos que no hayan podido, los vídeos de las conferencias están tanto en Facebook como en YouTube y podéis echarle un vistazo cuando queráis. Bueno, pues ahí lo tienen, nos lo comentaba la delegada y es cierto, ese programa del que yo hablaba esta noche, 9 de la noche, en directo desde aquí, desde Canal Sierra de Cádiz, intentaré en la medida de lo posible y la que me den las manos y todo, que sea lo más interactivo, algo lo más interactivo posible. Ya veré cómo engancho por ahí el ordenador, estoy pendiente de la emisión en directo y a ver cómo puedo hacer partícipe a todos los que queráis ir comentando y diciendo cosas del carnaval de Bornos y del programa. A ver si no me meto en un jaleo diciendo esto, pero bueno, lo voy a intentar. Digo un jaleo porque bueno, uno está aquí prácticamente solo con compañeros, pero muy poquita gente y es difícil a veces canalizar todos los mensajes y demás. Espero que sí porque eso será señal de que están muy pendientes de este espacio. Pero bueno, ahí tienen las actividades que el carnaval de Bornos, a pesar de las circunstancias, ha puesto en marcha y seguirá poniendo en marcha con ese programa incluso, que esta noche pondremos a eso de las 9 de la noche, estaremos ya en directo. Voy a ir hasta municipios de la Sierra de Cádiz porque quiero repasar el tiempo, parte del tiempo, en una jornada en la que no sé ya a esta hora porque ya me he encerrado aquí en el plató. Pero hasta hace muy pocos minutos en Arcos, por ejemplo, lo que había era niebla, no sé en el resto de los municipios de la sierra. A ver cómo están, a ver cómo están esos municipios de la sierra. En concreto tenemos a ir a Ubrique, donde en apariencia se ve todo despejado. Yo la veo al mismo tiempo que ustedes, además en un monitor aquí que me diven de ver haciendo así, para intentar verlo, porque lo tengo lejos. Pero bueno, se ve despejado. Es verdad que se espera un día con algunas nubes y unas temperaturas que van a ir entre los 8 y los 21 grados, los 8 de mínima y los 21 de máxima. Siempre aprovecho las conexiones del tiempo también para decir cómo está el pueblo este en particular con el tema del COVID. No tengo los datos de hoy, pero en el dato de ayer, Ubrique mantenía su tendencia a la baja y sigue con una tasa de 240,9 contagios. Solo 40 personas contagiadas con PCR positiva en los últimos 14 días. Por tanto, una tasa bastante buena, aunque incluso mejorando todavía más. Hasta el domingo no se prevén precipitaciones. Para el domingo, si se dan algunas lluvias, ya veremos si se dan o no. Dejamos Ubrique, pasamos páginas y nos vamos hasta Algodonales, donde ahí a los pies de la Sierra de Líjar, ahora mismo se espera una amplitud térmica de 15 grados para hoy, para la jornada. Una temperatura que irá entre los 7 grados de mínima y los 22 de máxima. Sol y nubes, ahora mismo, como pueden ver, más sol que nubes. Muchísimo más. O sea, ahora mismo el día bastante despejado en esta localidad. Lógicamente, también las probabilidades de precipitaciones en Algodonales se espera para el próximo domingo. Hay que tener en cuenta también en Algodonales que el tema del COVID no es de los municipios que precisamente, no era de los municipios que precisamente presentaba mejores datos, tenía unos datos elevados, pero a día de hoy ya sí. Ha mejorado muchísimo la cosa. Tiene 15 casos activos ahora mismo de COVID, dos en la última semana. Por tanto, todavía se prevé que mejore todavía mucho más. 272,4 en la tasa de incidencia ahora mismo por cada 100.000 habitantes en este municipio. Y lo vuelvo a repetir. Datos de ayer, porque los de hoy todavía no han caído. Precisamente Algodonales es uno de esos pueblos que ya se puede entrar y salir de él porque han levantado el cierre perimetral. Algo que es una buena noticia. Sobre todo porque esto viene de la mano de la mejora de los datos. Un par de noticias que os apunto. Comienzan las vacunaciones de mayores de 80 años en la sierra. Pese a la polémica de los traslados y demás, desde el Ayuntamiento de Arcos y haciéndose eco de la información de la Consejería de Salud, nos dicen que habrá una vacunación masiva, vamos a poner entre comillas lo de masiva, de mayores de 80 años mañana de 9 y media a 6 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Tengo más de 80 años, voy directamente. No, no funciona así. Te tienen que haber llamado del SAS. El SAS es quien se pone en contacto con las personas y entiendo que incluso te dan una estimación horaria para evitar aglomeraciones. Entiendo, eso no me lo han confirmado, pero entiendo de que debe de ser así. Pero de cualquier forma el SAS se tiene que poner en contacto con usted. Si es mayor de 80 años, puede que le toque ya vacunarse. No sé si habrá vacunas todavía para todos los mayores de 80 años. Entiendo que lo harán por fase. Aún así, si es mayor de 80 y no se han puesto en contacto con usted, pues consulte en los próximos días, pero probablemente será lo que le digo, que haya más de mayores que de vacunas disponibles. No lo sé. Por eso tampoco lo digo categóricamente. Bien, entonces, esa vacunación la tenemos mañana en Arcos prevista. Nos llega una información que nos llega de vecinos y, bueno, estas cosas a mí me da mucho reparo decirlo. Pero me da reparo decirlo porque no tengo información oficial. Pero nos avisan de que, bueno, se están produciendo y redadas en torno a la calle Tajo de Villamartín por cuestiones de droga, de plantaciones de marihuana. En cuanto tengamos algo de información, yo os lo diré. Pero de momento nos lo han confirmado. Nos han dicho los vecinos que venían viendo y observando eso. No sé si será o no será de manera oficial. Entendemos que sí. Los vecinos que nos lo han confirmado, a compañeros de la carta, le merecen crédito y nos creemos la noticia. Pero no tengo información oficial. Así que vamos a ver, estaremos atentos para contaros eso. Me dicen de momento que sí, que esa redada está ahí, está en marcha, en Villamartín. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Eso en cuanto a la información de última hora. Os hablaba de las vacunaciones y también os quería poner un gráfico del tema de las vacunaciones antes de irnos a la primera pausa para la publicidad, para contaros cómo está el tema de la vacunación en España, que ya saben que cada día os doy el dato, aunque esto va lento, lento, lento. Bien, pues las vacunaciones ahora mismo, esos son los datos oficiales que tenemos. Ya casi nos acercamos al millón doscientas mil vacunas de manera oficial para suministrar y es cierto que esta semana hemos visto una subida importante en cuanto al número de vacunas disponibles, que ya están superior a los tres millones seiscientas mil vacunas para todo el país. Eso supone, como decimos, que un millón ciento cuarenta y cuatro mil quinientas cincuenta y seis personas ya han recibido las dos dosis. Hay tres millones seiscientos veintidós mil ciento sesenta y cinco dosis disponibles. Las comunidades han administrado dos millones setecientas ochenta y dos mil setecientas cincuenta y una. Varias lecturas. Tenemos casi quinientas mil dosis, casi quinientas mil personas, cuatrocientas cincuenta por ahí, que han recibido una dosis y que esperan una segunda dosis. Por tanto, en las próximas semanas subirá el número de personas con la pauta completa. Algo más, que todavía no llega al tres por ciento. Estamos en el dos con cuatro por ahí. Y tenemos casi ochocientas cuarenta mil dosis que se tienen que distribuir. Es decir, entre las ochocientas cuarenta y esas cuatrocientas mil y pico, que solo necesitan una, pues al final, en un par de semanas, si no llegan a más dosis, vamos a tener una subida de seiscientas mil personas vacunadas. Van a llegar más dosis. Con lo cual, fácilmente, en un par de semanas, podremos acercarnos a los dos millones de personas vacunadas. Ritmo lento, lento, lento. Pero bueno, sí que hay anuncios de que van a llegar nuevas vacunas, en concreto, esas trescientas noventa y seis mil que pueden ver en pantalla. Ya ven que es información oficial del Ministerio de Sanidad, de AstraZeneca, que se supone que acaban de llegar y que no están contabilizadas en esos tres millones seiscientos mil dosis, y os lo digo. Estas se contabilizarán de manera oficial el próximo miércoles. Se entregan el lunes a las comunidades y el próximo miércoles estarán contabilizadas de manera oficial. Más las que lleguen de Moderna, más las que lleguen de Pfizer. Es decir, vamos a superar los cuatro millones de vacunas fácilmente, pues la semana que viene, porque solo con estas trescientas noventa y seis mil ya se supera. Y el Ministerio dice que ya han llegado, que solo quedan distribuirlas. Además, ha anunciado el Ministerio que hace la compra de veinte coma ocho millones de dosis más. Hombre, hay que puntualizar, el Ministerio no compra dosis de vacunas, pero bueno, lo da a conocer el Ministerio de Sanidad. Las compra la Comisión Europea y de esas vacunas que hacen una compra global, que en concreto hablamos de doscientos millones nuevas, a España le pertenece un diez y algo por ciento, que son ese veinte coma ocho millones de vacunas. Estas compras no es que se compran como si yo voy al supermercado, compro, compro el pan y me lo llevo a casa. No. Esto es que se firman contratos diciendo que en los próximos meses, desconocemos el plazo, estas compañías van a suministrar veinte millones más de vacunas a España. A España, en concreto, bueno, sí. Doscientos millones a Europa, de las que veinte serán para España. Bien, a día de hoy, ¿cuántos contratos hay firmado? Pues hay firmado contratos con Pfizer, con Moderna y con AstraZeneca. Eso supone que España, se supone que tiene garantizada en un tiempo, cincuenta y dos millones de vacunas de Pfizer, dieciséis de Moderna y treinta y una de AstraZeneca. Es decir, noventa y ocho millones de vacunas, quedarían para vacunar al cien por cien de la población con las dos dosis. ¿Vale? Se supone, y esa es la noticia buena que nos vende el ministerio, que se ha garantizado que eso va a ser así. Bueno, la realidad es que el ritmo es el que es, y van lentos, y luego los contratos pues se van atrasando. Pero eso es lo que es la información oficial. Yo os la cuento. Yo os la cuento y quedáis. Y el último dato que os doy todos los días y que quiero ver también es el número total de personas afectadas por la pandemia desde que esto comenzó a nivel estatal. Hablamos ya de tres millones ciento veintiún mil seiscientos ochenta y siete casos diagnosticados desde que esto comenzó, hace ya casi un año, sesenta y siete mil setecientos cuatro fallecidos. El dato de la comarca os lo daré. Espero darlo, el dato de la comarca de hoy, espero darlo a lo largo del programa. Si lo tengo, lo daré en cuanto lo tenga. Pero de momento no han salido los datos oficiales. Sí que es verdad que la sierra tiene seis mil doscientos noventa y siete personas, que es de ese tres millones y pico, seis mil doscientos noventa y siete son de la sierra desde el inicio de la pandemia. Actualmente, quinientas noventa y cinco con casos activos en los últimos catorce días. Fíjense, no hay que levantar la guardia porque el virus sigue estando, evidentemente. Dicho esto, ahora sí, voy a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos con más información aquí en Canal Sierra de Cádiz. Hasta ahora. Dicho esto, ahora sí.